Hola, soy Pedro, del equipo de The OD Consulting Group. En este video, vamos a dar un resumen del artículo publicado por el socio director de nuestra firma, el Dr. Milton Rosario, titulado, Beneficios del gobierno corporativo, la fórmula de éxito para el largo plazo de la empresa. En gobierno corporativo, todo comienza con que los accionistas y las familias empresarias tengan un claro entendimiento de los beneficios de la adopción de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Conocemos que el fin último es que la organización sea rentable, sostenible, que trascienda generaciones y que tenga un retorno de la inversión. Entonces, ¿qué es el gobierno corporativo y por qué es importante? El gobierno corporativo se refiere al sistema de reglas, prácticas y procesos mediante los cuales se dirige y controla una empresa. Su importancia se basa en que permite conducir a la organización, definir una visión compartida, establecer una estrategia efectiva, mejorar la eficiencia y eficacia, minimizar riesgos y dar confianza a sus inversionistas. Implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo trae consigo un sinnúmero de beneficios para la empresa y sus accionistas. Escuchemos sobre algunos de estos. 1. Mejora en el desempeño. Un buen gobierno corporativo puede conducir a una mejor toma de decisiones y un mejor desempeño financiero. Como consecuencia, aumenta la competitividad, el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. 2. Reputación y credibilidad. Muy importante cuando hoy en día hablamos del ciudadano corporativo, su responsabilidad con el medio ambiente y con lo social. Las empresas con sólidas prácticas de gobierno corporativo a menudo disfrutan de una mejor reputación entre las partes interesadas, incluyendo sus clientes, comunidad, colaboradores e inversores. Su importancia no es simple. Conocemos que empresas con una alta credibilidad y reputación tienen alta lealtad de sus clientes, atraen colaboradores de alto desempeño y potencial, como también se mejora el acceso a mejores fuentes de financiamiento. 3. Transparencia. Un gobierno corporativo eficaz promueve una mayor transparencia a través de toda la organización, en especial en los procesos de toma de decisiones. Facilita el generar confianza entre las partes interesadas y reducir el riesgo de comportamientos poco éticos o ilegales. 4. Manejo efectivo del riesgo. Las buenas prácticas de gobierno corporativo ayudan a las empresas a identificar y mitigar los riesgos, de manera más efectiva. Reducen la probabilidad de pérdidas financieras, minimizan riesgos legales y de daños a la reputación. 5. Incremento en la rendición de cuentas. Las empresas con estructuras sólidas de gobierno corporativo son más responsables ante sus partes interesadas, incluidos accionistas, colaboradores y clientes. El tener un proceso robusto de rendición de cuentas permite que los ejecutivos y todos los colaboradores se alineen con los valores de la empresa, trabajen sincronizadamente en cumplir con su propósito mientras garantizan la creación de valor. 6. Optimización del valor a los accionistas. Las empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo suelen ser más atractivas para los inversionistas, ya que se considera que tienen un perfil de riesgo más bajo y un mayor compromiso con el rendimiento. Esto ayuda a aumentar el valor de la empresa para los accionistas. En resumen, el gobierno corporativo es fundamental para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia en la gestión de las empresas. Un buen gobierno corporativo puede ayudar a aumentar la confianza de los inversionistas, reducir los riesgos empresariales y mejorar la reputación de la empresa en el mercado. Saludos de parte de todo el equipo de The OD Consulting Group.